Bien, pues, cortamente para enseñarles cómo os están contando la verdad en vuestra cara y ni siquiera os la des cuenta. Muchos, sobre todo gente que nació, pues, los años 90, principios de los años 2000, no saben esto, pero esta canción de Annie Lennox, de Eurythmics, es un grupo muy famoso, ¿de acuerdo? Hay una canción que se llama Sweet Dreams Are Made Of This. Sueños dulces están hechos de esto, ¿no? La canción fue publicada en 1983. Aparece la cantante, ¿y qué pasa? Al principio del vídeo aparece con un cohete, ¿de acuerdo? Detrás suya, y después cuando empieza a cantar dice lo siguiente, Sweet Dreams Are Made Of This, apuntando a la tierra globo photoshopeada. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy importante, que ella sabe perfectamente de que te están manipulando en la cara, te están mintiendo, te están creando fantasías, te están vendiendo cuentos con lo que sería la tierra esférica, y la gente no se da cuenta. Y después de esto, ella dice lo siguiente, Who am I to disagree? ¿Quién soy yo para estar en desacuerdo? ¿No? Claro está. Yo soy un muñeco más. Ella es un muñeco más de la industria del entretenimiento, y por ese motivo, ella tiene que, por supuesto, seguir con la misma retórica. Tiene que repetir, literalmente, lo que le cuentan sus amos. Sus amos, por supuesto, la industria illuminati, franco-mazónica, el poder ultra supremo definitivo de este mundo, claro está, las élites que nos están contando desde las sombras, claro está. Pues, ahí lo tenéis, en vuestra cara, como siempre digo. Atentos, importante, esto es fundamental. Muchas veces no os dais cuenta de que os están mostrando la verdad, literalmente, en vuestra cara, fotograma por fotograma. Esto es exactamente lo mismo. Es un vídeo, este vídeo es, literalmente, te está contando de que te han engañado, te han mentido, te han estafado, pero tú lo sigues creyendo, ¿por qué? Porque te gusta soñar sueños dulces, claro está, y también porque los que saben la verdad, no hacen otra cosa nada más que repetir, por supuesto, la misma retórica, como bien dice ella. Who am I to disagree? ¿Quién soy yo para estar en desacuerdo? Yo soy una muñeca, ¿no? Es que ella misma la dice en su vídeo. Esto, por supuesto, algunos me diréis, Half-Mind es un videoclip, es una canción, no tiene nada que ver, estás loco, estás chifado, perdido, estás exagerando, pero bueno, pues cada cual, como siempre, cada cual que saque su propia conclusión al asunto, me da igual de que creas de que estoy un loco, yo te la presento, te la pongo en delante, te la pongo para que la veas, para que entiendas, de que todo es una manipulación, todo es una corporación, ¿de acuerdo? Somos, y por supuesto, importante, porque aparece llevando traje, y están lo que serían los corporativistas detrás, con la computadora, porque todos pertenecemos a esta gran corporación, somos un producto de ellos, ellos son lo que serían nuestros amos, y te lo están diciendo en la cara, detrás, son los que realmente, mueven los hilos, y bien, pues, ¿qué pasa? pues muy simple, muy obvio, es de que tienes que despertar, tienes que darte cuenta, de que, te estaba mintiendo, y te lleva mintiendo, desde hace muchísimo tiempo, y en estas canciones, por lo menos, te muestran un poco de la verdad, por lo menos un poquito, el por qué, muy simple, se están riendo en tu cara, aunque te muestren la verdad, te dicen en la cara, en forma de, en formato de canción, claro está, no, no te das cuenta, es que estás tan dormido, y no tú, sino que lo que sería, pues, el mundo entero, no lo que sería la, el 95% de la población mundial, son todos unos dormidos, unos zombies, únicamente les importa, comer mucha comida basura, ver mucha televisión basura, ver su serie favorita, y ya está, dormir, reproducirse, trabajar, y morirse, ya está, y por este motivo, básico, nos están controlando, porque simplemente, el interés, de todas las personas, del mundo, que es, simplemente, el de, pues, básicamente, vivir el día a día, el porqué, porque ellos han creado este sistema, porque simplemente, si no trabajas de día a noche, ¿qué pasa? no tienes dinero, no puedes sobrevivir, o sea que, te fuerzan, para que tu cerebro, deje de pensar, porque claro está, porque está, dormido, porque estás, literalmente, todo el día, trabajando, 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 para sobrevivir, en este mundo, y ¿qué pasa? no te queda tiempo, para pensar, de una forma independiente, y te ponen la canción delante, y la gente no lo ve, es que no lo puede ver, es que simplemente, su cerebro está apagado, tiene que haber alguien, que se pase su tiempo, investigando este tipo de cosas, que te lo ponga en delante, en bandeja, y así, alguno que otro, alguno que otro, por supuesto, despertará, y se dará cuenta, los demás, seguirán durmiendo, y bien, pues nada más, si eres los despiertos, felicidades, por supuesto, me parece muy bien, contento, de que has despertado, y si no eres despierto, si crees de que esto, que te estoy contando, es una pura chorrada, pues, amigo mío, sigue durmiendo, sigue soñando, por supuesto, me encanta tu ignorancia, porque tu ignorancia, es simplemente, pues, incomentable, yo, yo, yo diría literalmente, que tengo muchos celos, de la gente, que pueden vivir, de una forma ignorante, porque yo no puedo vivir así, lo siento mucho, es que no, es que no lo puedo, es que no lo puedo aceptar, por ese motivo, soy un escéptico, soy un escéptico, y por este motivo, pues me gusta dar este tipo de cosas, porque simplemente, no quiero quedarme dormido, y creo que algunas personas, por lo menos, en el mundo, por lo menos, que sean, pues, mil, dos mil, cinco mil, diez mil, que, pues, que pasa, que abran sus ojos también, o que sea un poquito, que sea un poquito, que abran sus ojos, y vean lo que sería la verdad, que la verdad, es muy diferente, a como todos estaban pintando, y bien, pues, nada más, nos vemos, como siempre, muy pronto, en los próximos días de Azmite, hasta luego.